Un tabaco, una vela, y agua ardiente, un buen brujo, hace todo, lo que vos quieras, lo que el brujo quiera. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. El brujo hace hacer con ustedes. Bueno, ¿por qué empiezo con esto? Porque hoy vamos a hablar de cómo trabaja un buen brujo, que no hace falta las excentridades, no se dejen engañar, o no. No se dejen atraer, quizás, por lo que uno ve a simple vista o a primera vista, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es indagar, ver, fijarse y preguntar. Como yo le digo a todas las personas que se comunican conmigo, pregunten, pregunten. En mi caso particular no es molestia, al contrario. Cuando vamos a empezar un trabajo espiritual, lo importante es empezar sin ningún tipo de dudas. Porque el hecho de que empecemos un trabajo espiritual sin ningún tipo de dudas significa confianza de ambas partes y, por sobre todas las cosas, mucha fe. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en la antigüedad, muchos, muchos años atrás, no existían quizás lo que hoy existe en las santerías. Ojo, que bienvenido sea, porque yo los uso. Eso ya quede claro, que yo los uso, ¿sí? Para los diferentes tipos de trabajo. Pero, ¿cómo hacían antes? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, acá tengo algo. Una vela para un amarre, para un endulzamiento, ¿sí? Es un material que se usa. Hay de diferentes tipos y tamaños, pero... En forma de ejemplo. Entonces, si ustedes quizás vean esto, van a decir, uy, bueno, bien, 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 sí. Porque ven esto, ven la parejita, la cadena de amarre, ¿sí? Pero eso no significa que el trabajo vaya a ser 100% efectivo. O quizás vean una vela. Es lo mismo. Con una vela, ¿sí? Con esta, sí. Con esta. Podemos hacer un gran endulzamiento o un gran amarre. O lo que querramos. ¿Ven? Una vela blanca. Podemos hacer una gran maldad. Un gran daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos los materiales que necesitamos. Todos creen que con una vela negra se mueran maldad. Con una vela blanca también, ¿sí? Ejemplos. Les sigo dando ejemplos. ¿Ven? Este, otra velita. ¿Sí? Con la parejita. ¿Sí? Para endulzamientos, amarre. Hacer de que una persona lleve al altar a otra. Casamientos, etc. ¿Sí? Fetiches. ¿Sí? Trabajo de vudú. Sus respectivos alfileres. Quizás no tenemos esto. Bueno, lo hacemos con hierbas. ¿Sí? En algún momento lo vamos a... Le voy a mostrar cómo se fabrican. Si no tenemos estas cosas, Se usan lo que tenemos a mano. ¿Por qué quiero decir esto? Porque lo importante es el brujo en sí. Lo que ponga el brujo. ¿Qué es lo que pone el brujo? El poder. Y videos anteriores yo les había dicho que el conocimiento es poder. Es simple. El conocimiento es lo que saca todo esto y deja a un lado. Porque podemos tener estos, los mejores, las mejores velas. Velas de dos metros, velones. Espectacular. Pero si no hay conocimiento de este lado, del lado del brujo, no hay nada. Podemos tener el mejor aguardiente. Este, por ejemplo, es un tequila. Yo traje en México. ¿Sí? Pero si no tengo el conocimiento suficiente, ¿de qué vale? ¿Sí? Eso es muy importante que lo sepan. Podemos tener una imagen de nuestro santo. Esa es la muerte de dos metros, un metro como lo tengo yo. Pero si no está el conocimiento, no está el santo, no hay nada. Un brujo con una estampita así. ¿Lo ven? Ya con esto, nuestra estampita consagrada, podemos hacer grandes cosas, grandes magias. Que dan grandes resultados. Les traigo este tema para que entre quizás preguntar, indagar y ver qué materiales se va a usar y qué no. Indaguen, pregunten, por conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que vale. El conocimiento. El conocimiento es poder. Ahí reside el poder del brujo. ¿Sí? Llevo muchos años recabando conocimiento. 30 años. En los cuales he viajado por muchos lugares. Y hoy por hoy los uso en beneficio de ustedes. En beneficio mío y en beneficio de ustedes. Quiero que tengan eso en cuenta. El conocimiento es poder. De acá a la China. Del polo norte al polo sur. Con eso hacemos todo. Entonces, con conocimiento, con una vela blanca, hacemos todo. ¿Sí? Bueno, hay cosas que quizás yo, ningún brujo serio en el rubro, le va a comentar, le va a contar, porque es lógicamente secreto. Se le llaman secreto. En lo cual el brujo toma juramento ante las entidades, ante sus mayores. Cuando hay ante sus mayores, son ante esos brujos en los cuales uno ha sido iniciado. Sus maestros. Nunca ser de velado. Se tiene que mantener en el más exclusivo, secreto, porque así es como se tienen que hacer las cosas. Imposible de velar algunas cosas. ¿Sí? Lo que siguen en esto, lo que me siguen, cada cuatro o tres días que voy subiendo un video. Trato de siempre darle buena información. Por sobre todas las cosas. Entonces van a ir entendiendo. ¿Sí? Porque de eso se trata, de entender. ¿Sí? Entonces, por eso iniciaba con esto de que con un tabaco, una vela. Y agua ardiente, basta y sobra. Para el buen maestro, el buen brujo, que ha adquirido conocimiento. Buen conocimiento. ¿Sí? Yo tuve la suerte y la gracia del santo y de las entidades, de mi cuadro espiritual, de que he viajado en muchos lugares para ir aprendiendo, iniciaciones, etc. Entonces creo que eso es lo que hace a un buen brujo, un buen chamán. ¿Sí? Y bueno, les quería transmitir eso. También es cierto, también es cierto de que podemos tener cosas simples para trabajar. Pero también, cuando acuden a un brujo, chamán, maestro, como quieran llamarlos, indaguen, pregunten. En mi caso es así, en mi caso. Por eso siempre les digo. Cuando se comunican conmigo, que pregunten. Pregunten. Lo que fuere. Quizás a algunos les parezca alguna pregunta media tonta. No, 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 para nada. ¿Sí? Entonces, síganme. Sigan este canal. ¿Sí? Comuníquense conmigo a mi WhatsApp al 11 26 28 36 11. 11 26 28 36 11. ¿Sí? Con esas cositas que yo les he nombrado. El tabaco, el aguardiente y la vela. Recuerden, se hacen grandes, grandes cosas. Lo importante es hacerlos desde el conocimiento. El brujo, desde el conocimiento. Recuerden, con el conocimiento es poder. ¿Sí? Bien. Lógicamente, como les digo yo, todas estas cositas las uso. Porque, bueno, están en el mercado y bienvenido sea. Facilitan mucho las cosas. Pero, increíblemente. Entonces, no es que yo reniego de esta pantalla. Por eso los tengo, porque los uso. ¿Sí? Pero, les quería aclarar y sé que lo han entendido. ¿Sí? Bien. Hoy les voy a traer, les traigo una oración. ¿Sí? Como no puede ser y como no puede faltar. Soy brujo negro. Así que una oración para hacer daño. Daño. Pero, como yo siempre les digo y les recuerdo. ¿Sí? Ir en la vida sería hacer daño. Porque tampoco es bueno. ¿Sí? Hacer daño. Sin fundamento es hacerse daño a uno mismo. ¿Sí? Bien. Esta es para las personas que se merecen. En la descripción del video yo les voy a dejar esto escrito, anotadito, para que ustedes lo copien. O sea, que en fotos, lo que fuera y lo obtengan. ¿Sí? Bien. Dice así. Para desear un daño. Oh poderoso Señor, vos que sos el conquistador de poderes, el hacedor de milagros, que fuiste encarnecido, flagelándote espinas, muerto y sepultado. Que con tus diez mandamientos triunfaste, aplastaste a tu enemigo el demonio. Los sepultaste en los infiernos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos, oh Señor, me concedas la gracia de ser el vencedor de Juan Pérez. Siempre un ejemplo. ¿Sí? Mi enemigo y no su vencido. Por tu santa gloria a mí. Esto se repite siete veces. ¿Sí? Señor de la muerte, muerte a mi enemigo. 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 Siete veces. Creo que lo repetí. Si no, disculpen. Eso se repite siete veces. ¿Sí? Generalmente, como siempre les dejo esta oración. Que son muy, pero muy poderosas. Muy poderosas. Así que bueno, sean responsables. Y esto los dejo bajo su entera responsabilidad. De mayores de 18 años. Recuerden, mayores de 18 años. Por favor, no hagan esto. Es más, ni tendrían que estar viendo estos videos los menores. ¿Sí? Bajo su entera responsabilidad se los dejo. Son oraciones muy, muy fuertes, muy poderosas. Ustedes saben que el santo es muy poderoso. Entonces, sean, sean responsables. Y generalmente, a esos golpeadores, a las mujeres golpeadoras, a los mentirosos, mentirosos, difamadores, difamadoras. ¿Sí? Para esas personas malditas. Esta oración. Así que bueno, les mando un gran, un gran abrazo. Muchas bendiciones. Que lo que estén viendo este video y tengan alguna dolencia, alguna necesidad religiosa, alguna necesidad espiritual. Toquen la pantalla conmigo. Y sean sanados. Que les sea concedido. Eso que tanto ustedes piden. Suscríbanse a este canal. Tenemos que ser más. Cada día tenemos que ser más. Este es su canal. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.